Hey buenas, estamos acá con el TAG del Gamer. Ya sé, no me maten, es un TAG super viejo. Pero bueno, yo no puedo tener un canal de YouTube y no hacer este TAG. Voy a empezar, son creo que... sí, 18 preguntas. ¿A qué edad empezaste a jugar videojuegos? Creo desde que nací, desde que nací. ¿Cuál fue tu primera consola? Mi primera consola creo que fue la Prestigeon 2. ¿Cuál fue tu primer videojuego? No me acuerdo cuál fue mi primer videojuego. Creo que fue el Indiana Jones, el Toy Story o el Resident Evil 4. Creo que fue el Toy Story 3. Si pudieras tener una consola, ¿cuál sería? Estoy entre la 3 y la 4. Creo que la 5, sinceramente la Prestigeon 5. Para tener un juego de la Prestigeon 5, tengo que donar un riñón. Así que creo que me quedaría con la Prestigeon 4. ¡Hagáte una mamá y encontré una paella! ¿A qué juego has jugado últimamente? Últimamente estuve jugando al Resident Evil Revelations. Estoy tratando de conseguir la mayor cantidad de trofeos. Me gusta la saga Resident Evil. Esa no era la pregunta, pero bueno. ¿Qué videojuego te costó más terminar? Creo que me costó más terminar el The Last of Us 1. Yo me acuerdo que lo jugaba en Prestigeon 3 y le pedía a mis amigos y a hermanos de mis amigos que me pasen un montón de partes. De verdad, era súper difícil. Ahora lo paso y no es nada. Pero en ese momento sí que sufría bastante. Yo perdía y me ponía a llorar. Es que era súper difícil. Y lo jugaba en fácil y seguía siendo difícil. ¿Qué videojuegos no has terminado y por qué? El Death Stranding es súper, súper lento. De verdad, muy buenos gráficos. Es como un simulador de mensajero. Estoy hace un año jugándolo y sigo en el capítulo 2. Y creo que un videojuego que yo no me haya logrado pasar es el Finance of Freddy's 2. No puedo pasar la noche 6. Ni en el del 1, ni en el del 3, ni en el 4. O sea, yo me veo los gameplays por YouTube. ¿Qué videojuego es al que más horas te has viciado? Creo que los juegos de Resident Evil tratando de conseguir los trofeos, tratando de conseguir los platinos, las bonificaciones y todas esas cosas. Y si tengo que elegir uno, creo que sería el 2, el remake. Tratando de pasármelo en la dificultad más difícil. ¿Qué videojue... ¿Qué videojuego es al que más veces has jugado? Creo que sería el The Last of Us 1. Yo en la Playstation 3 tengo un montón de datos guardados de las veces que me pasé el The Last of Us 1. Otra vez, ¿cuál es tu juego favorito? Ya lo dije tantas veces. Los verdaderos seguidores y veteranos de mi canal van a ir. En este momento, a los comentarios y a decir cuáles son mis 3 juegos favoritos. Anda, dale. Anda, yo te espero. Espera, dale. Bueno, mis 3 juegos favoritos son Alien Isolation, Resident Evil... Resident Evil Revelation 2 y The Last of Us 1. ¿Videojuego de terror favorito? A mí esta pregunta. Obviamente, el Outlast. De verdad, ¿cuántas veces me habré pegado un susto? Yo creo que hice una recopilación de mejores gustos. Vayan a verlo, no se lo pueden perder. ¿Cuál es tu saga favorita? Creo que sería Resident Evil. Resident Evil está en el primer lugar. Uncharted en el segundo y The Walking Dead en el tercero. ¿Tres personajes masculinos y tres personajes femeninos favoritos? Mis tres personajes favoritos masculinos serían Nathan Drake de Uncharted, Chris Redfield de Resident Evil y Leon Kennedy de Resident Evil. Super fan de ese juego. Ahora, mis tres personajes favoritos femeninos de videojuegos serían Clementine de The Walking Dead, o sea, la amo. No voy a decir el nombre del juego porque me van a terminar matando. ¿Cuál es tu villano favorito? Creo que sería el oso de Fine As A Threads. Como que le tengo odio pero a la vez le tengo cariño. Si pudieras vivir en un videojuego, ¿cuál sería? No, creo que viviría en Minecraft. ¿Se imagina yo todo cuadrado? Perdón, siéntame. Un videojuego que le guste a todo el mundo pero a ti no. Creo que la Among Us es muy famoso ese juego, está muy de moda. A mí como que no se me da muy bien, no se me da muy bien. Prefiero el Fall Guys, con ese me quedo. Creo que viviría en ese juego. ¿Qué género de videojuego es el que más te gusta? Un juego interactivo como Heavy Rain, un juego de terror como Outlast, superrevivencia como Dying Light. Juegos así, pero ahora juegos de deporte... No, no, no. Terminó el tag. Espero les haya gustado chicos. Les mando un beso super grande. Los quiero un montón chicos, déjenmelo en los comentarios qué otro tag les gustaría que haga. Un beso super grande. Bye bye. Un beso super grande.